Shield Diamond Swing Te sale bien S setting de Yo aquí triste Y tú perdiéndole tiempo con el Ya que estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste, y contigo contento El tiempo pasa lento, quizás no era el momento Pura poesía, por la noche te dedicaría Hasta una carta para ti te escribiría El sonido de tu voz, es mi favorita melodía Si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena, pero mi alma está vacía Te fuiste con otro, que como yo nunca te amaría Por más que tengas todo el dinero, la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú besos me saben a miel, yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer, no quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntitos el atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Ya que estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Ya que estoy, sin estado Pensando en cómo lo perdimos todos 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 Gracias por ver el video